Desarrollan los trabajos para la ejecución de la suestación eléctrica del Cantón Puerto López. Todos entendemos que ahora el Cantón tiene mayor demanda en cuanto a electricidad por el malecón, también por lo que son la utilización de las cocinas de inducción y por todo lo que es el desarrollo, el avance en cuanto a iluminación, el consumo de electricidad y el crecimiento mismo de la población. Y esto es una obra que desde hace 20 años se viene gestionando por parte de las autoridades y hoy gracias también al gobierno nacional esto está en ejecución. La compañía a cargo es la denominada Transelete y esto también genera trabajo para los pobladores del Cantón. Aquí tenemos al señor Gutiérrez. ¿Ha visto en esta obra una oportunidad de trabajo? ¿El nombre suyo es? Rafael Gutiérrez. Don Rafael Gutiérrez, ¿usted desde cuándo está trabajando acá? Recién comenzamos esta semana nomás. ¿Usted buscó el trabajo o alguien lo fue a buscar a su casa? No, 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 yo busqué el trabajo. ¿Usted? Claro. ¿No hay ahorita otro medio de sustento acá en nuestro país? No, pues aquí en este pueblo no se encuentra trabajo ahora, solamente, bueno, gracias a Dios que ha llegado esta compañía acá y nada, fascina estar el trabajo. Y vemos que hay bastante, algunos pobladores de Puerto López que ven aquí la posibilidad de trabajo. La mayoría, la mayoría es aquí. ¿Se gana, permite ganarnos? De todas maneras, que te digo, no bastante ni tampoco poco, pero suficiente para cuando menos para sustentarnos. ¿De qué sector es usted? Yo soy de la comunidad Lodos Ríos. De Lodos Ríos. Ya, todos conocen. Allá en la comunidad Lodos Ríos, algunos moradores que acá ven la posibilidad de trabajo. Y esto es posible, sin embargo, de que las cosas avancen. Esta es la oportunidad de trabajo también que vemos. No nos olvidemos que, de acuerdo a lo que dice el contrato, previamente ya hemos difundido esto. Tiene un plazo de 240 días para ser culminada esta obra, que sin duda aportará al desarrollo de nuestro cantón. Y esto es fundamental porque también se efectúa, se realiza bajo la gestión de las autoridades cantonales, encabezado por el señor Miguel Plúa Murillo y también, en este caso, el apoyo del Gobierno Nacional. Con este dato, compañeros, y el aporte también, don Silvio Homero, con las cámaras, informado para ustedes, acá en lugar de los hechos, Tony Quijije. Gracias.